¡Lo queremos atrapar! ¡Lo queremos atrapar! ¡Ya, vamos! ¡Mórense! ¡Ya, déjame, vámonos! ¡No, güey! ¡Es que es mi macho! ¡Corre, vete! ¿Y a qué? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Quítame en el paso! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿No? ¡Para esto! ¡Ay! ¡Como por ahí! ¡Espacio! ¡Vámonos! ¡Y se caen rojas, azules! ¡Ja, ja! ¡Ya viste! ¡Ve! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Poodle que ya estoy dentro del agua! ¡Qué! ¡Qué becario! ¡No! ¡Vá que no tiene nada! ¡Pazos! ¡Pinches! ¡Piruetos! ¡El mar! ¡Pazos! ¡Opa! Gracias.